Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En este video introductorio vamos a hablar brevemente sobre qué es el Internet de las cosas, IoT por sus siglas en inglés, qué papel va a tener en la sociedad, qué retos va a suponer en el futuro y cómo se aplicará en nuestras casas. Lo primero que debemos destacar es que la expansión de Internet y su acceso han crecido de forma exponencial en los últimos años. Vivimos en una sociedad hiperconectada, ya que podemos comunicarnos con cualquier persona del mundo en cuestión de segundos y sabemos lo que ocurre en cualquier parte del planeta en tiempo real. Los dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos son más potentes que muchos ordenadores de hace pocos años. Pero hasta ahora, esta comunicación ha estado limitada a ser entre seres humanos, ya que éramos los únicos creadores y consumidores de la información que generábamos. Desde el nacimiento de los ordenadores hemos sido nosotros los que teníamos que introducir la información al sistema, ya fuera tecleando, rellenando formularios, sacando fotografías... Pero, ¿qué ocurre cuando la conectividad y la electrónica se vuelven tan asequibles que podemos dotar de sistemas de comunicación a cualquier elemento? Los elementos que nos rodean serán capaces de ofrecernos información, enviarla directamente a la base de datos para que los servidores la procesen, notificarnos sobre comportamientos erróneos, enviarnos sugerencias sobre su uso, etc. Y cuando hablamos de elementos podemos pensar en cualquier objeto de la vida cotidiana, desde gafas, zapatillas y camisetas, a tostadoras, hornos, frigoríficos y grifos, pasando por semáforos, coches, aceras, tejados o árboles. Los sensores y actuadores de los que dispondrán los objetos comunicarán sus valores a la red de forma autónoma y, por tanto, los humanos ya no seremos la única fuente de introducción de datos. Este cambio de paradigma también afectará al sector industrial y comercial, porque las propias máquinas de una planta de producción serán capaces de realizar su automantenimiento y optimizar la producción en función de la demanda real. En las tiendas comerciales, en cambio, los sensores y algoritmos de inteligencia artificial reconocerán a sus clientes y realizarán ofertas personalizadas en función de sus pedidos previos o del estado de ánimo reflejado en sus caras. Pasemos ahora a hablar de una de las consecuencias más importantes de este nuevo paradigma, los datos. Dotar de sensores y comunicación a prácticamente cualquier dispositivo que nos rodea generará un tráfico de datos nunca visto hasta la fecha. Además del reto tecnológico que supone desplegar una red de comunicaciones que soporte tal movimiento de bits, aún mayor es el reto que permita almacenar y procesar esa montaña de información. Los servidores que alberguen y procesen dichos datos tendrán que implementar nuevos algoritmos capaces de enfrentarse a todos esos unos y ceros para poder sacar valor añadido. Big Data, Machine Learning, Deep Learning, etc. son conceptos íntimamente ligados al mundo del IoT. Y como ya sucede hoy en día, alrededor de esos datos surgirán nuevos modelos de negocio. Servicios de análisis para la mejora de procesos, servicios de recomendaciones basados en los gustos del usuario, servicios que sinteticen la información y se la presenten al usuario de forma simplificada y atractiva… Estos servicios relacionados con los datos abarcarán cualquier disciplina profesional. Medicina, industria, ocio, moda, entretenimiento, transporte, construcción, entre otros. Sin embargo, además de las innumerables ventajas que nos aportará el Internet de las cosas, también traerá consigo una serie de retos, tanto sociales como tecnológicos. Desde el punto de vista tecnológico, podríamos destacar la seguridad como uno de los puntos críticos del sistema. Pasar de un sistema en el que los objetos son puramente locales a uno en el que todo está conectado a la red y, por tanto, expuesto a un control externo, puede resultar muy peligroso para cualquiera. Imaginaos que alguien consigue controlar remotamente los autobuses autónomos que permiten viajar de un pueblo a otro, los semáforos de una gran ciudad, los contadores de energía de una compañía eléctrica, el sistema de videovigilancia de un edificio importante o el marcapasos inteligente de alguien que ha sufrido un infarto recientemente. Por otro lado, el control remoto de los objetos hace que el comprador de un dispositivo no sea el único que tenga acceso al mismo, ya que el fabricante o proveedor del servicio también podrá ser tan dueño del dispositivo como el usuario final. ¿Qué derechos tiene el fabricante del aparato sobre el dispositivo? ¿Puede recabar y almacenar todos los datos reportados por el objeto? ¿Qué puede hacer con esos datos? ¿Cómo se va a legislar al respecto? La privacidad y el anonimato van a ser conceptos clave en este nuevo escenario en el que, con tantos datos disponibles, los perfiles que se puedan crear para cada usuario serán muy detallados y, dependiendo de para qué se usen, peligrosos. Por último, uno de los campos en los que más va a penetrar el IoT es el de las casas, a través de lo que ya se conoce hoy en día como las Smart Homes. El Internet de las cosas aplicado a los hogares se puede enfocar desde distintos ángulos, la seguridad, la eficiencia energética, el confort, la salud, etc. En pocos años, dispositivos como cámaras IP, cerraduras, termostatos, neveras, hornos, camas y espejos inteligentes serán tan habituales como hoy en día lo es tener una televisión o un teléfono fijo. La casa será capaz de detectar nuestro horario de entrada y salida. El termostato ajustará el encendido de la calefacción para ahorrar energía, maximizando el confort. Las luces serán capaces de regular su intensidad y color dependiendo de la actividad que estemos realizando. La cama nos despertará lentamente sin que el resto de vecinos tengan que escuchar nuestro despertador. Y sobre todo, la tostadora dejará el pan a nuestro gusto, ni muy blanco ni muy tostado. Además, las formas de interactuar con el sistema se minimizarán al máximo, porque la casa será capaz de anticiparse a nuestros movimientos, y en los casos en los que el usuario tenga que tomar el control, lo hará a través de sistemas de voz o gestos. Nos espera un futuro revolucionario a la par que inquietante, por eso es muy importante tener unas nociones básicas sobre la tecnología que subyace, los pros y contras de este tipo de sistemas y estar informado al respecto. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.